Últimas noticias. Ana y Mario dicen que casarse se casan, pero no saben cuándo. Luis por fin se invita a una ronda de vinos. Se desconocen aún los motivos. Finalmente Lucía cambió de trabajo y sin moverse de casa. Quedemos en los bares, donde siempre hay mesa para las buenas noticias. Y la vida se ve siempre medio llena.